Después de un año de espera, comienza hoy el juicio para el exalcalde de Jaya Lía y también candidato a la alcaldía del condado, Julio Robaina, y su esposa. La pareja enfrenta tres cargos relacionados con supuesta evasión de impuestos. Erika Carrillo estuvo en la Corte Federal. El proceso de selección de un jurado neutral que deberá revisar las evidencias y escuchar al menos dos semanas de testimonios empezó temprano. El exalcalde de Jaya Lía, Julio Robaina, y su esposa Raisa han esperado durante un año para el inicio de este juicio y desde su arresto en mayo del 2013, sostuvieron su inocencia de los tres cargos que están enfrentando por cometer fraude, conspirar para evadir impuestos y falsificar documentos. Según agentes del FBI, el matrimonio Robaina no reportó miles de dólares que habrían recibido como parte de pagos de intereses por un préstamo de 750 mil dólares que le hicieron a Luis Felipe Pérez, conocido como el joyero de Jaya Lía. El joyero Felipito corría una especie de banca fantasma en esa ciudad y cuando no pudo sostener el pago de intereses ilegales del 36% en los préstamos que hacía, terminó estafando a decenas de clientes, entre ellos a los esposos Robaina. En los documentos federales se especifica que Felipito será el testigo estelar durante este juicio en la Corte Federal. También se conoció hace poco que la razón por la que supuestamente el exalcalde de Jaya Lía prefería los pagos de intereses en efectivo, era para mantener en secreto una relación extramatrimonial que sostuvo con una empleada de la ciudad. Todos estos detalles serán públicos durante las audiencias, hoy 12 de las 60 personas que fueron llamadas como jurados, expusieron diferentes razones para no participar del juicio, uno de ellos dijo que odiaba a los políticos y que pensaba que todos eran corruptos y mentirosos. El matrimonio Robaina está compartiendo el mismo abogado y mañana tendrán que regresar aquí a la corte en el downtown. Erika Carrillo para América Noticias.